Música Señor Vagel y Panda eliminan la cuenta de Youtube de Nei barra Nei y queda castigado. Este video fue solicitado por Choizuko. Odio a Nei. Siempre hace videos de mi castigado. Tengo una idea señor Wagger eliminemos la cuenta de Youtube de Nei y se pondrá loco al intentar a Youtube. Y así aprenderá a subir videos castigado de mi tiene consecuencias XD. Lógica de cuna que nos envíe a cuenta que es el hospedaje Colina del Turi. Ya llegamos. Aquí estamos esperando es hora de que Nei desaparezca. Lo logramos señor Wagger. Ahora yo voy a dejar una nota. Ahora damos Nei está a punto de venir. Ahora voy a hacer videos de señor Wagger castigado. Ah, dejaron una nota, espero que sean un fan. No, 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 no. Kiki. Unos intrusos me eliminaron mi cuenta de Youtube. Y esos intrusos hicieron lo correcto. ¡Oh! Por eso estás castigado por mil años. Aquí va otro castigo. ¡No mi celular! Por fin, ya no volverá. Ya me tenía cansado. ¡Suscríbete al canal!